No juguéis con mío. Ya sé quién eres. ¿Ah, sí? ¿Quién soy? El fantasma. Cuida, cuida, cuida. Mira. Está usted delirando. ¿No será que ha tomado algo que le ha sentado mal? A tú. A tú. ¿Has echado algo? En el café. Un jefazo de la Policía Nacional con semejante colocón. Madre mía. Sí, la verdad que sí. Y le he echado unas gotitas. Y por un momento he dudado con la dosis. Pero después de probarlo, he de reconocer que está usted hecho un toro. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? A ver, a ver. Comisaria Miralles. Mamá no está aquí para ayudarle. No pude evitar que secuestrara a su marido. Tampoco lo va a hacer ahora. Venga. Dame esa cara. Que nos vamos de excursión. Teh,? Teh, teh, teh. Teh, teh. Todos. ientos.